Maestra del engaño, mis ilusiones has matado Hoy he jurado no volveré a más amar No le quedan risas a mis labios, tu falsedad de alegría me ha secado En tiempos de la vida hay ganado Suena mi guitarra, el sentimiento del galán No le quedan risas a mis labios, tu falsedad de alegría me ha secado Gracias por ver el video